Para el ejercicio de crear una animación stop motion, yo le he hecho unas fotos a mi vecino que tiene 10 años, le he hecho unas fotos sobre una pared blanca. Para ver las fotos, le tengo que pulsar aquí a Show Individual Frames, que veis que es una serie más larga de lo que aparecía, porque si os fijáis la numeración no es completamente continua. Aquí esta es la 285, 286, 287, pero la 289 la he borrado porque yo saliera desenfocada o mal. Entonces no me lo presenta directamente como una animación, sino que se interrumpe la serie en el momento en que ve que no hay continuidad en la numeración. Entonces así las tengo todas, os las enseño rápidamente para que las veáis. El fondo no cambia nunca y están hechas sin trípode ni nada, es decir, que salta mucho, pero bueno, es un efecto chulo también. Entonces las voy a importar, pulso Control A para seleccionarlas todas y las arrastro al Media Pool. Aquí están todas. Sin más me voy a Edit, en Preferencias, en User, Editing, he puesto que la duración de la imagen fija es un frame, veis que está señalado aquí. Por lo tanto, cuando las echa a la línea de tiempo van a tener un frame cada uno. Me tengo que asegurar que vayan en orden. Entonces aquí la vemos que la 285 es la primera y la 327 es la última, bien, ya están en orden. Las selecciono todas y las echo a la línea de tiempo. A mí me gusta empezar siempre los vídeos en el segundo 2, para que haya dos segundos de negro antes de que empiece el vídeo. Entonces la voy a poner aquí en el segundo 2. Y vamos a ver la animación. Bueno, pues va muy rápida. Entonces voy a hacer un Compound Clip, con botón derecho, Compound Clip. Digo Animación, Animación, Fotos. Y veo que empieza en el 2 y termina en el 3.0.2, es decir, que dura un segundito, un poco. Entonces, botón derecho, Change Clip Speed. Yo las voy a poner aquí en Frame Per Second, las voy a poner a 3 fotogramas por segundo. Entonces, y le tengo que pulsar a este botón Ripple Sequence. Veis que va al 12%. Al pulsar el botón Ripple Sequence, va a extender la duración del plano, lo que sea necesario para conseguir esta velocidad del 12%. Perfecto. Ahora la animación empieza en el 2 y termina en el 11. Es decir, que tiene 9 segundos. Vamos a verla. Bueno, pues esto necesita el elemento de música, que lo tengo preparado. Está aquí. Voy a crear una carpeta que se llame Música. Y arrastro aquí la música para oírla. Vamos a escucharla. Bueno, ya con música vive esto mucho mejor, ¿no? Entonces, si os fijáis, la música es una estructura repetitiva que empieza con este fragmento que es como un elemento de percusión que se repite aquí. Vale, entonces yo voy a empezar, aquí lo vemos muy bien, voy a poner más cerca. Voy a empezar con esta... Voy a cortar aquí con la tijera. Selecciono y pulso Retroceso. Ahora pulso la flechita y coloco... Aquí es cuando empieza la instrumentación. Esto es solo percusión y aquí empieza la instrumentación. Vamos a escucharlo. Vale, entonces en este trocito tendré como un elemento gráfico de cabecera, ¿no? Vale, y aquí cuando termina... Aquí corto. Entonces también terminaré, selecciono y retroceso. Entonces vamos a ver cómo queda el final. Muy bien, me gusta cómo queda. Entonces así lo tenemos. Vale. Entonces voy a volver a colocar esto en mi segundo 2, que es donde yo quería. Quiero que las dos cosas empiecen en el segundo 2. Para seleccionar aquí pulso la B, la tecla B. Para seleccionar este pulso la tecla A. ¿Veis? Yo hago A y B y A y B. Y como esto lo hago mucho, pues yo lo hago con el acceso directo. Bueno, pues entonces este sería ya la primera parte del ejercicio, hacer el stop motion. Entonces os enseño una cosita más. Esto lo veo yo un poco oscuro, esta parte del rostro. Entonces voy a ir a la página de color, que aunque todavía no la hemos visto, pero ya os lo señalo. Esta es una curva de corrección de color. Entonces si yo me pongo aquí, me sale un gotero. Si selecciono esta parte, me indica que esa tonalidad está aquí. Entonces al levantar esta curva un poquito, aclaro esa parte del rostro, que me parecía que estaba muy oscura. Os lo enseño antes y después. Antes, después. Bueno, pues así me gusta más. Color ya lo veremos en una etapa más avanzada del curso. Entonces ya lo tengo aquí corregido. Ahora, hay un elemento sobre el que os llamó la atención. Y es que las fotografías no son, mirad, mirad aquí, estas barras negras que tenemos aquí, ¿no? Porque la fotografía, si nos vamos a los metadatos de las fotografías, vemos que son 1920x1280. Sin embargo, el proyecto, el proyecto es 1920x1080. Pues no coincide el tamaño de la fotografía con el tamaño del vídeo. Eso, todas las cámaras de fotos hacen fotografías un poco más cuadradas. No las hacen en 16 novenos, a menos que lo configures así, ¿no? Entonces, voy a recortar estas franjas negras. Para ello, voy a poner un fondo de color. Abro Effect Library y me voy a Generator. Y aquí encuentro una cosa que dice Solid Color. Entonces, voy a poner un Solid Color desde el principio hasta el final. Pero veis que me ha quedado, el color es negro, aquí en el inspector puedo elegir el color que quiera. Por ejemplo, lo pongo azul. Y veis que el color está tapando la animación. Entonces, pulsando el botón derecho en el vídeo 2, digo Move Track Down, baja la pista. Y ahora es al contrario, es la animación la que está tapando. Aquí vemos el fondo azul, pero cuando entra el vídeo. Entonces, voy a recortar esta imagen para quitarle estos bordes. Me voy al inspector y tengo esta opción que se llama Cropping. Entonces, tengo Cropping Right. Veis que ya va apareciendo ahí el azul. Y ahí lo recorto. Y ahora Cropping Left. Ya no tengo las franjas negras. Y voy a reducir un poquito el tamaño de zoom para dejarlo así en la composición gráfica. Y en la posición, pues lo coloco aquí. Entonces, ahora el color de fondo. Pues puedo elegir un color que sea un color que está en la imagen. Con este Pick Screen Color. El coger un color de la imagen. Entonces, podría coger este fondo. O podría coger a lo mejor las partes más claras del pelo rubio. Para que esté todo en la misma gama de colores. Este. Aceptar. Y para hacer una pequeña composición. Voy a duplicar este sólido. Que haciendo Alt y arrastrando con el ratón. Se sube. Al segundo sólido le voy a cambiar el color. Por uno un poquito más oscuro. Y le voy a hacer más pequeño. Así como un elemento gráfico. Ahora voy a añadir un título. Voy a escribir Stop Motion. Lo ubico en la pantalla. Y desplazo un poco el segundo sólido para que componga mejor. Vamos a verlo. Vale, entonces ahora puedo hacer una pequeña animación en el inicio y en el final. El rótulo. Voy a hacer que aparezca unos fotogramas. Seis fotogramas antes de la foto que aparezca el rótulo. Entonces, me coloco en la capa del rótulo. Y elijo en el inspector la pestaña vídeo. Y entonces voy a poner una animación del tamaño y de la opacidad. Entonces, para hacer animaciones tengo que pulsar este botón. Que es como una memoria de posición. Es la posición del rótulo en el vídeo y la opacidad. Entonces, ahora me voy a ir seis fotogramas para atrás. Voy a hacer seis fotogramas con las flechas horizontales. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y voy a decir que esto venga desde aquí y con una opacidad cero. Entonces, ahora veréis que hay esa animación y se coloca justo cuando aparece la imagen. Eso ahora queda bastante chulo. Apoya el ritmo, ¿no? Vale. Y luego, este sólido oscuro. Voy a hacer una memoria aquí en la posición. En el, en el, pongo el rojo en el, donde la posición. Y me voy al primer fotograma. Y le cambio la posición. Veis, al cambiar la posición ya va a acordarse. Entonces, ahora, bueno, pues esta es la, esta es la animación. Y así, de paso, os he enseñado a hacer animaciones por keyframes. Habría que pensar alguna idea para el cierre. Gracias por ver el video.